El padre primero atrapó la divina y la retuvo con el hilo de su aliento y entonces del torbellino de su espuma brotó la selva. El padre primero atrapó la divina y la retuvo con el hilo de su espuma brotó la selva. El padre primero atrapó la divina y la retuvo con el hilo de su espuma brotó la selva. El padre primero atrapó la divina y la retuvo con el hilo de su espuma brotó la selva. El padre primero atrapó la divina y la retuvo con el hilo de su espuma brotó la selva. El padre primero atrapó la selva. El padre primero atrapó la divina y la retuvo con el hilo de su espuma brotó la selva. El padre primero atrapó la selva. El padre primero atrapó la selva. El padre primero atrapó la selva.